Hay voces que no necesitan carta de presentación y personajes a los que con tan solo escucharlos Enseguida les identificamos Me llamo Bond James Bond Sé lo que estás pensando Si disparé las 6 balas o solo 5 La verdad es que con todo este ajetreo también yo he perdido la cuenta Pero siendo este un Magnum 44, el mejor revólver del mundo, capaz de volarte los sesos de un tiro ¿No crees que debieras pensar que eres afortunado? Yo soy tu padre Todos esos momentos se perderán en el tiempo Volveré Mira las estrellas Los grandes reyes del pasado nos observan desde esas estrellas Para aquellos que nos iniciamos como espectadores en esto del cine allá por mediados de la década de los 70 y principios de los 80 La voz de Constantino Romero siempre ha sido la de un familiar cercano y estimado Él le dio voz a algunos de los héroes y villanos de nuestra infancia y sus palabras han seguido resonando en nuestra memoria durante décadas Muchos lo identificamos físicamente porque su presencia como presentador de televisión también marcó historia en la pequeña pantalla Ya fuera con El tiempo es oro, La parodia nacional, Pasapalabra, Alta tensión, Tierra trágame o Una vez en la vida Además fue un querido actor de teatro y una voz recurrente en publicidad Dejando a un lado debates eternos acerca de la idoneidad o no del doblaje sobre la versión original Si es cierto que gracias a Constantino Romero muchos actores de Hollywood se vieron beneficiados con su voz grave y profunda El Harry el sucio de Clint Eastwood siempre sonó más duro en las pantallas españolas que en las estadounidenses El 007 de Roger Moore era más implacable y seductor Darth Vader mucho más tenebroso y amenazador que con James L. Jones William Shatner resultaba más heroico como Capitán Kirk Los recuerdos del Roy Batty de Ruther Hauer se perdían en el tiempo de manera más inexorable Ya fuera con su volveré o su sayonara baby Arnold Schwarzenegger parecía aún más Terminator Y ningún rey de la sabana africana ha sonado jamás tan majestuoso y magnánimo que su Mufasa en El Rey León El pasado mes de diciembre Constantino Romero anunciaba que se retiraba tras 47 años de profesión Cerrando su carrera profesional con dos de sus actores emblemáticos Clint Eastwood en la cinta Golpe de Efecto y Arnold Schwarzenegger en Los Mercenarios 2 Cuando aún estábamos intentando digerir el impacto de su jubilación El pasado domingo 12 de mayo nos llegaba la noticia de su fallecimiento a los 65 años debido a una enfermedad neurológica Sin embargo su recuerdo no desaparecerá como el de las naves en llamas más allá de Orión Su voz volverá para alegrarnos el día con sólo darle al play de nuestro reproductor O rememorar esas míticas frases que le han hecho pasar a la historia Y es que, de alguna manera, para muchos de nosotros, Constantino Romero fue el padre de nuestra cinefilia Tra-la-la-la-la-la-la-la ¡Vamos! 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 Gracias.